apeligtorata cuando pequeño siempre academia fueran estas pelotitas y siempre fueran piscinas como lugares para tirarse como guaa Y siempre tuve la fantasía de pequeño de hacerlo y nunca lo hice cuando era pequeño asi que ahora soy un adulto así que ahora puedo en vez de jugar con tres pelotitas por que mejor nos jugamos con 1000 characteristic vamos a poner todo esto en la tina este po safety vamos a poner más, tengo un mil en total, debería ser suficiente, así que no tengo 900 de hecho, pero a mil serán más bonitos, así que vamos a ver si es suficiente para hacer la mañana hmm, necesito más No voy a enterrarse en una tortuga No existo Desapareci Si tuviera que escribir la sensación Es cool, es como volver a los 13 años Si no me diera un metro ochenta horas sería mucho más fácil Porque se le salen los pies Pero si fuese un niño pequeño sería sensacional Después un día de trabajo Le digo a las chicas Hola, ¿quieres entrar a mi tina? Ok, siempre quise saber que se sentía estar en una tina llena de pelotas Ahora lo sé, así que mi sueño de niñez se cumplió Así que nada, espero que les haya gustado el video Si les gustó, por favor, denle un me gusta a este video Suscríbanse Para ver si quieren que haga más cosas así de niñez A ver que otras cosas se nos ocurren ahí Así que nada, denle un me gusta a este video Suscríbanse Les mando un abrazo psicológico Los quiero mucho Cuídense Adiós